Finalmente, y tras una serie de movilizaciones realizadas por varios años, la Corte de Operaciones de Valdivia rechazó el recurso de nulidad interpuesto por la Municipalidad de Osorno en contra del fallo que acogió la demanda de cobro de prestaciones presentadas por 91 profesores de establecimiento educacional y municipalizado de esta comuna, que entre el año 2012 y el 2016 no recibieron el bono considerado en la ley que consagra una subvención adicional especial para profesionales de la educación. Así lo informó en un comunicado oficial el Poder Judicial, detallando que en fallo unánime la primera sala del Tribunal de Alzada ratificó la sentencia dictada el 24 de abril pasado por el Juzgado de Letras del Trabajo de Osorno, que ordenó a la Casa de Edilicia a pagar a los demandantes una suma superior a los 625 millones de pesos a los 91 profesores demandantes. Parte de la resolución sostiene que al respecto se debe señalar que esta causal alcanza dos situaciones independientes. Primero, la de haberse infringido sustancialmente derechos o garantías constitucionales y seguidamente la de haberse producido infracción de la ley. Por estas consideraciones y de conformidad con lo que se dispone el artículo 477 y siguiente del Código del Trabajo, se rechaza el recurso de nulidad deducido en contra de la sentencia el 24 de abril de este año, pronunciada por el juez titular del Juzgado del Trabajo de Osorno, sentencia que no es nula, concluye el fallo. El vocero de los profesores demandantes en Osorno, Daniel Álvarez Triviño, valoró la decisión de la Corte de Apalaciones de Valdivia y ahora espera que el municipio cumpla con su deber de restituir los dineros adeudados a 91 profesores de la comuna de Osorno.